¿Qué tal a todos de nuevo? Hoy voy a un nuevo video del videojuego Firetruck del año de 1978 creado por Atari. Es un juego en blanco y negro y es considerado como el primer juego cooperativo en el que dos jugadores se vieron obligados a trabajar juntos. Su dinámica consiste en conducir por el tráfico sin chocar con nadie. Es considerado como un juego de carreras y hay que resaltar que los gráficos de este juego van mejorando. En la consola de arcade los jugadores tenían una función. El primero que se sentaba abajo manejaba el camión, se aceleraba y frenaba y el que se sentaba atrás controlaba el remolque. Con esto trabajaban en equipo. Y bueno amigos, quiero mostrarles la dinámica para que vean como es el juego de Firetruck. Bueno, comenzamos. Le damos nuestra moneda. Esperábamos a que comenzara el juego. Vamos a avanzar. De hecho prácticamente nosotros somos el primer jugador y controlábamos el camión. Ah. Su animación de choque. Es importante que no resalte. De hecho el remolque patina. Y es el que tenía que controlar el segundo jugador. De hecho se queda estático. Si ven como se queda estático. El remolque, si no lo movemos. Y bueno, nuestra vida prácticamente es nuestro combustible. Uff. Cada determinada distancia nos dan 10 puntos. Y bueno, se me acabó mi combustible. Espero te haya gustado. Si fue así, dale me gusta, compártelo y suscríbete para tener notificaciones de mis nuevos videos. Si quieres conocer un poco más, visita mi blog. El link te lo dejo en la descripción del video. Hasta luego y muchas gracias por ver mi video.